Jardín Garden J A R D I N Jardín J 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 Jardín Garden León cultiva las fresas más grandes en su jardín. Leon grows the biggest strawberries in his garden. J 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 que 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 eh 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 El, 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 el. El, the. Juego, 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 juego. Juego, game. CREO! FASCUS! Oh? Oh? Francis no estuvo contento de que el estornudo de Sherbert arruinara el juego de naipes. Francis was unhappy that Sherbert's sneeze ruined the card game. Jugar. Play. Jota. Jugar. 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 gusta 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 asta gusta 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 like o got o got o good o got o goten como acá jugar play is ill 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 elた eh 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 A los monstruos les gusta jugar en el parque. Monsters like to play at the playground. Juguete, toy. x U x U E T x Bueno, ¡ahora de miento! ¡Felicidades para no hablar! Tren, Train Rojo, 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 rojo Rojo red juguete 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 toy El tren eléctrico de color rojo es el juguete favorito de Pinkerton. The red electric train is Pinkerton's favorite toy. Juntos. Together. J. Juntos. Nananananananananananananananana. N. Tatatatatatata! T. Juntos. O. S. ¡Juntos! ¡Todos! ¡Juntos! ¡Together! Ellos bailaron la conga todos juntos. They danced the conga all together. Just about it and say, miss scogeable reading and description with derecha. Let's see if wehit youotch.